Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo lo que voy a decir del resumen Bueno, no el resumen gente, les traigo el análisis de la plantilla que vamos a usar este FUT Champions Sé que los traigo bastante tarde, ya es domingo, ya tocan los últimos partidos de FUT Champions Mañana voy a subir como quede en FUT Champions con este equipo mismo Y el martes les voy a subir el video prometido porque llegamos a la meta de likes de abriendo los packs de iconos Y por ahí uno que otro pack interesante Vamos a empezar con el equipo, decir que es un equipo de Copa Libertadores Pero solo de esa liga me refiero, o sea de la liga de FIFA que se llama Copa Libertadores No jugadores que juegan la Copa Libertadores Usé esta Van der Sar porque no hay porteros en esa liga así que, o sea Van der Sar Este es el Prime, diría gente de preferencia vayan por el medio Este es buen portero pero hacía bastantes jugadas que fueron un poco raras entre comillas Jugadas como que yo salía y el jugador me pasó varias veces No salía, no salía Van der Sar, no salía, se quedaba atascado Me pasó un par de veces, cosas que contrasté que no me pasan Pero parando en el recado es muy bueno Laterales, lateral por derecha Busquets y lateral por izquierda Valencia con 7 de química Este Busquets me sorprendió, lo esperaba un poco peor Pero igual me parece una carta que no es muy utilizable Simplemente me cumplió porque esperaba menos de él aún Pero me parece una carta muy utilizable, de hecho la mayoría de las cartas de este equipo no son muy buenas Muchas jugadas entraban por su banda, era una carta hasta cierto punto bastante floja Tenía muchas carencias en bastantes aspectos No me convence la verdad la carta, luego tiene bajo en defensa, entonces se posiciona mal Dos de skills, no la recomiendo Y Valencia esta carta sí la recomiendo, es de lo mejor del equipo Bastante buena carta, la puedo usar de defensa central, lateral, contención, cartaza Simplemente nada que decir, es parecido a un Arnold barato Centrales, ocio y polenta Ocio es buen central en el aspecto de que es muy contundente al toque Cuando vas a entrar, pero me pareció que le falta ritmo y agilidad En cuanto te le ganan la espalda ya es F Y también si se te gira muy rápido el delantero, tiene delanteros muy ágiles También es muy probable que sea F Este polenta sí es muy bueno, me gustó, me gustó este central Se me hace bastante, en términos generales, bastante bueno Un poco más que él, llegas a rendir para mí prácticamente igual que un lenglet or normal A ese nivel Medio centro, este menos centro sí me encantó, de lo mejor del equipo rojas Rojas es bastante bueno, me pareció muy top 5 de pie débil, lo cual es un plus Es muy ágil, muy buen pasador Roba muchos balones Hace todo bien esta carta Es la carta que más pudiera recomendar prácticamente a este equipo Se los juro gente que es la carta que más recomiendo Es muy buena carta, pero muy buena Y cuando digo muy buena es muy, muy buena carta De hecho me pareció similar a Frankie de Young Totti Obviamente salvando distancia a Frankie de Young se lo come con patatolas Pero en ese aspecto de que puede cumplirse cualquier Puede hacerte de todo en la media cancha Muy buena carta Banda derecha Urreta Vizcaya Me gustó porque es rápido Pero tiene muy mal tiro Es lo único que puede ser de él Es rápido en la cancha, se siente rápido Tiene 4 skills Es derecho Pero le falla mucho el tiro Le falta bastante tiro A esta carta tira Muchas ocasiones me fallaron tiros muy claros Tira bastante mal Y a pesar de que las estantes gatos no son los mejores Y se siente muy ágil en el game Hay que decirlo Pero el tiro y el pase muchas veces me acaba de ver gente Luego por banda izquierda Utilizamos un ícono Porque no hay banda izquierda de esta liga Utilizamos a Stoikov A Stoikov no me gustó nada Se siente muy tronco Muy tronco Tiene buen tiro Pero se siente muy tronco Muy lento Se siente Simplemente tira bien Es lo único que hace bien esta carta Porque se siente en general Horriblemente tosco No me gustó Y para ser un jugador tosco aparte No me pareció Que tuviera muy buena fuerza gente Así que no Delanteros aquí donde se viene Gente es Esta delantera es Un castigo Cardoso y Adebayor juntos gente Vean Vamos a hablar primero del más rescatable Que es Adebayor 32 partidos 6 goles 3 asistencias Es Regular Lo probé en los partidos de rebas Obviamente Es regular Tirando a Malo Muy malo No se siente tan tronco Como parece Es la carta Se siente tal vez un poquito más ágil Pero si se siente la falta de ritmo Se siente lento El tiro si bien no es tan malo No es muy buen tiro Pases horrible Agilidad para girarse es malísimo O sea No se siente tan tronco Como la otra carta que tenemos al lado Que es Cardoso Que lo sentí mucho más tronco En 32 partidos 11 goles 4 asistencias 20 más goles Pero les voy a explicar por qué 3 y 3 Este si gente Es horrible girar No lo puedes girar Se lo juro gente No lo puedes girar No se puede girar gente Se lo juro Es prácticamente imposible girarlo Es lentísimo 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 Pasa regular Tirando a Malo Lo que tiene esta carta Es que es muy fuerte Y si la pones de frente a largo Tiene un tiro de zurda Muy potente Que es muy fácil Que marque gol De cañonazo Es la única virtud Que le veo a esta carta Que un cañonazo Te lo puede marcar fácil Pero fuera de eso gente Es horrible esta delantera Lo que así es que Al minuto 45 Porque por obligación Con estos equipos temáticos Tengo que jugar mínimo 45 Con el noce titular Al 45 metía A Pozuelo Y a Tal Que me salió una recompensa Para los que vieron Ya saben que me salió a Tal De delanteros Y pues ellos me rescataron Varios partidos A Tal 26 partidos 11 goles Y Pozuelo 38 partidos 15 goles Me salvaron varios partidos 32 partidos 8 goles Y 32 partidos 5 goles Y pues bueno Vamos a ver los partidos Empezamos con el primer partido Contra este equipo Bastante interesante Porque tenía Rashford Tots rojo Tiene bastantes Tots Por ahí Madison Laporte Lo más flojo gente Pero pues en general Era muy buen equipo La verdad Bastantes buenos Sumer hits Equipo bastante bueno Para el equipo que teníamos En lo que vemos un poco De los goles Tengo que decir Que a mi en lo general Este equipo Me costó muchísimo Aunque van a ver ahorita Que empezamos bastante bien FUT Champions Pero bastante 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 bien Este equipo Para mi Fue un sufrimiento Cada partido Porque la mayoría De los jugadores Están muy malos O sea incluso Hay otros normales Mejores Eran muy malos Y eran como Tres jugadores Rescatables A lo mucho Y cuando digo malos Incluí también Estoico Estoico También es muy malo Gente Era un sufrir Tenía que esperar Siempre los segundos Tiempos para empatar Como aquí Ya que metía Posibilidad tal Vean En esa jugada Pues empatamos Un poco de suerte Era Tenía que jugar Mucho al toque Repliegue Incluso Warrear Hacer tiempo Porque era muy difícil Jugar con este equipo Muy difícil Y muy frustrante Porque Es Un equipo Bastante malo Vean Ahí Eso si Vean Ese rojas Es lo más rescatable Me parece muy buena Carta Pero No Sufrí con este equipo Pero Dentro de lo que cabe Hicimos bien Ahí vamos 1-1 Jugamos para rojas Para atrás Como vean Este rojas Este es muy ágil Es muy buena carta En general Tocamos para tal A tal me encantó Y para Pozuelo Que ya saben Que yo opino Que es muy bueno Lo único que tiene Pozuelo Es que partidos Que se pierde No se notaba El 1-2 Para ganar El partido Del 111 Del tiempo extra Nos llevamos La victoria Y esta gente Era nuestra victoria Que Aunque no crean Y vamos a empezar Bastante bien Estábamos 9-1 Y creo que esta Nuestra victoria Número 10 Más o menos Ahorita vamos a ver Pero como ven Los partidos Dominaba Porque jugaba Bastanta posición O jugaba Exageradamente Al meta Que ya me di cuenta Que este año Jugar al meta Es lo que te da todo Era nuestra victoria Número 11 Gente Con este partido Y empezamos 11-1 Gente Brutal Brutal La verdad Brutal Comienzo Jugamos Contra esta otra plantilla Que tiene Obviamente Mejor plantilla Que nosotros Era de esperarse Pero Pero aún así El hecho De que use A Upamecano No me Y a Savice Me aseguraron Un poco De la habilidad Del rival Como tal Así que Vamos a comenzar El minuto 28 Tocamos para atrás Para rojas Rojas que Ahí buscaba el espacio Para Petit Petit Tocamos para Polenta Polenta para Petit Petit para Cardoso En cuanto a atacar Con Cardoso No se sirve en cuenta La trato de regresar Rápido Porque con Cardoso No me puedo girar Y nada Lo único que puedo hacer Con Cardoso Es paredes Ahí vean Juego con Cardoso Y trato de girarme Pero le cuesta mucho Pero al fin y al cabo Me logro girar Porque en Rivan La verdad Defendió bastante mal Y lo que le decía De Cardoso El tiro con zurda Si lo pones de frente A Cardoso Si es muy bueno Vamos al minuto 53 Otro tiro de esquina Pero ahora del rival Se entraba Salía a Van Der Sar El rival se quedaba De nuevo con la bola Tira para Upamecano Me encargo para Royce Tiro colocado de Royce Gol Bastante buen gol del rival Nada que decir Minuto 67 Jugaba para Rashford Rashford para Savizer Y creo que esta jugada Vean gente Lo que hace Van Der Sar Vean Ahí tiraba Y vean ahí Yo estoy clicando Triángulo para que Van Der Sar salga Y no sé si vieron esa animación Que como que se queda buggeado Van Der Sar y nunca sale No sé por qué no va por la bola Eso Esa animación me la hizo Bastantes veces Y fácilmente me dio Unos 6-7 goles Este Fuchamel Por eso Van Der Sar no sale por las bolas No sé por qué No me gustó en ese aspecto Van Der Sar Así que Por eso Es por lo que le pongo Tal vez Un nivel abajo Que o Black Ter Stegen y tal Pero Si eso saliera Por las bolas Van Der Sar Me pareciera fácil El mejor portero del juego Minuto 70 Tocábamos para Pozuelo Que ya estaba en la cancha Media vuelta y gol Que diferencia Jugar con estos tipos Delanteros O sea con los otros Y minuto 86 Y vamos a buscar Ahí el pase al centro No se nos abría Tocábamos a Banda Regresábamos Rojas para Petit Petit para Atal Que Atal ahí se iba a dar La media vuelta Cañonazo Gol similar al de Pozuelo Y anotamos el 3-2 Definitivo Sentenciamos la victoria Número 12 Para empezar Gente 12-1 Con este equipo Es una hazaña Para mí hubiera empezado así Jamás empecé Que iba a empezar así La verdad Me sorprendí a mí mismo Lo único malo Que dejamos bastantes partidos Para el día domingo Y mañana vamos a ver Qué sucede el día domingo Si logramos llegar A rangos altos o no Y pues bueno Nos vemos Y dejen su like Aumenten en los que no hace Y no olviden Seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y hasta el próximo video Swirl